Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y para mí es un placer enorme estar aquí nuevamente encontrándome con usted para compartir otra importantísima reflexión, que en esta ocasión se titula, Todas las proteínas vienen de las plantas. Quizás usted en este momento está diciendo, he oído bien lo que ella ha dicho, ella ha afirmado que todas las proteínas vienen de las plantas. Pues sí, amigo, que me escucha, efectivamente, eso es lo que he dicho. Todas las proteínas son hechas por las plantas. No es necesario comer productos animales para obtenerlas. Y de eso vamos a hablar en esta importante reflexión. Y fíjense que esa afirmación, esa afirmación que da nombre a la reflexión de este momento, insisto, todas las proteínas vienen de las plantas, no es algo que se me haya ocurrido a mí. No, señor, eso es algo que ha establecido el mismísimo Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. ¿Dónde Dios afirma que todas las proteínas vienen de las plantas? Pues en Génesis 1, 29 y 30, porque al principio de los tiempos, cuando él creó a la primera pareja, y no solo a la primera pareja, sino cuando también fue a poblar todo este planeta Tierra con animales, pues él le dejó una dieta, un estilo alimenticio que debería ser el que rigiera y el que sostuviera todas sus constituciones y le diera salud a sus cuerpos. Por favor, yo le invito a que usted coja su Biblia y la abra en Génesis 1, 29 y 30. Estos versículos dicen como sigue. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Eso le dijo a la primera pareja, Adán y Eva, como padres y representantes de la humanidad. Lo que ustedes van a comer es toda planta que da semilla y todo árbol que está sobre la tierra y en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y después, respecto a los animales, en el versículo 30 dijo como sigue. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Fíjense que en un principio le da a la primera pareja toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y le da a las a las bestias, a todas las bestias que estaban poblando el planeta, pues las plantas del campo. En más de una reflexión de las que hemos compartido en este su canal Salud a la Carta, hemos comentado lo siguiente. En un primer, en un principio el Señor le da a la primera pareja solo Génesis 1.29, pero además de eso, ellos tenían acceso al árbol de la vida. De ese árbol de la vida, ellos se nutrían, se enchufaban y se llenaban o se recargaban de las fuerzas vitales que iban perdiendo, pues, sus organismos debido, pues, al desgaste normal que se produce en el cuerpo. Cuando ellos deciden pecar, son expulsados del Jardín del Edén. El Señor, en su inmensa misericordia, sabiendo la situación de fragilidad en la que sus constituciones se iban a ver envueltas, hizo lo siguiente. Le sustituyó, pues, lo que ellos obtenían del árbol de la vida por las plantas del campo. Por eso, si usted lee en su Biblia Génesis 3.18, va a encontrar que en esa primera etapa de la historia de la humanidad y justo después de que el hombre hubiese pecado, a Génesis 1.29 se le añadió Génesis 3.18. O sea, todas plantas, perdón, todas, sí, las plantas verdes que en un principio, o las plantas del campo, que en un principio solo se lo había dado a las bestias. El Señor, en su inmensa misericordia y sabiduría, insisto, le dio Génesis 1.29, Génesis 3.18 a la primera pareja. Y si Él se los dio siendo Él omnisapiense, como sabemos que Él es, es porque en esos elementos iban a estar, o en esas, en las plantas iban a estar todos los elementos nutricionales que nosotros necesitamos. Y aún más, todos los elementos nutricionales que los animales también necesitan. Por lo tanto, esa afirmación que le da título a nuestra presentación de hoy, que insisto, se llama Todas las proteínas vienen de las plantas, no es algo que a mí se me haya ocurrido, sino algo que está escrito en Génesis 1.29 y Génesis 1.30. Amigo que me escucha, las plantas proveen todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Las plantas proveen todos los nutrientes que en principio los animales también necesitan. Estamos hablando de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, agua, fibra, enzimas, fitoquímicos. Todo lo que necesitamos para estar sanos viene de las plantas. Así lo estableció Dios desde el principio y a ese punto nos quiere volver a llevar. Porque debido a la entrada del pecado al mundo, las costumbres de los hombres se corrompieron. Las costumbres de los animales se corrompieron. Pero Dios quiere darnos esta luz para que nosotros nos preparemos para pasito a pasito, volvernos a acercar a lo que fue al principio. Fue una dieta basada en plantas, tanto para el hombre como para los animales. Y fíjense que es muy importante obtener no solo las proteínas, sino todos los nutrientes que he mencionado. Proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, agua, fibra, enzimas, fitoquímicos. Porque son los que le dan salud a nuestro cuerpo. Pero como tenemos los conceptos tan cambiados, estamos tan confundidos en cosas que son básicas para la misma vida del hombre, pues hemos llegado a creernos, porque así desde la cuna nos los han inculcado, que tenemos que comer carnes, ya sean blancas como las aves, ya sean marinas como los crustáceos y los pescados, o ya sean carnes rojas como el ganado ovino, bovino, porcino, para quienes los comen. Porque de ellos vienen las proteínas. Se nos ha dicho que si no comemos ese tipo de productos, vamos a tener una carencia nutricional en cuanto a proteínas y que hay que comerlos porque las proteínas son muy importantes para el cuerpo. Y fíjense que es cierto que las proteínas son muy importantes para el cuerpo, como ya le he mencionado, son un nutriente esencial. Tan importantes son las proteínas para nosotros que el doctor Roger de Pamplona Roger, en su libro, Disfrútalo, alimentos que curan y previene, dijo como sigue con respecto a las proteínas. ¿De dónde obtienes las proteínas? ¿Toma suficientes proteínas? Estas son dos preguntas que a menudo tienen que escuchar un vegetariano o un vegano. Y créanme, yo soy vegana y esa pregunta me la han hecho literalmente millones de veces, millones de personas. Claro, no estoy diciendo que son millones literalmente, es una frase solo que hace alusión a la cantidad de veces que me han hecho esta pregunta. ¿De dónde obtienes tus proteínas? Si no tomas nada animal, te puedes enfermar. Fíjense lo que nos dice el doctor Pamplona. Existe una gran preocupación por las proteínas en la alimentación. Y no es en vano, pues estos nutrientes presentan dos características peculiares. Primero, forman la base de la estructura del organismo, siendo el componente más importante de los músculos, de la sangre, de la piel y de todos los órganos internos. Los huesos también están formados por proteínas de colágeno, sobre las que se asientan el calcio y otros minerales. Un 17% del peso de nuestro cuerpo está formado por proteínas, es decir, de 10 a 12 kilos para un adulto normal. Por lo tanto, es lógico que estemos preocupados por la obtención de proteínas. Además, nos dice el doctor Pamplona, las proteínas no se almacenan en el organismo, constituyendo una reserva alimentaria, a diferencia de lo que ocurre con las grasas o los hidratos de carbono. Por ello, es necesario ingerirlas de forma constante a lo largo de la vida. Por lo tanto, amigo que me escucha, tener las cantidades suficientes de proteínas en nuestro cuerpo es un factor importante de salud. Es lógico que nos preocupemos por la cantidad de proteínas que estamos ingiriendo, pero insisto, todas las proteínas son hechas por las plantas y no es necesario comer productos animales para obtenerlas, porque como se llama, la afirmación que da nombre a esta reflexión, insisto, es, todas las proteínas vienen de las plantas y eso no lo digo yo, sino se afirma desde el mismo Génesis 1, 29 y 30, porque si esos versículos no hubiesen incluido, después Génesis 3, 18, todos los elementos nutricionales que necesitamos, el Señor nos hubiera dado otras fuentes. Si son esos los versículos, es porque ahí están los cinco grupos de alimentos que nos mantienen sanos, que son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Pero vamos a seguir con nuestra reflexión a día de hoy. Que Génesis 1, 29 y Génesis 3, 18 dicen lo que dicen, pues ya eso ya lo sabemos. Pero el Señor ha permitido que hombres de ciencia, hombres realmente comprometidos con su profesión y que andan por el mundo instruyendo a las personas sobre los peligros de comer proteínas de origen animal y de la importancia de cambiar nuestros hábitos para poder tener salud en un mundo que está enfermo, ha permitido utilizando a hombres como el doctor Milton Mills, sencillamente que nos demuestre científicamente hablando por qué Génesis 1, 29 y Génesis 3, 18 es la base de la alimentación de los seres humanos, es la dieta ideal para el hombre. Mire lo que nos dice el doctor Milton Mills, que es un médico de cuidados intensivos en un estupendo documental que salió aquí en Estados Unidos a finales del año pasado, del 2017, y que se llama What the Health, o sea en español es ¿Qué con la salud? y que yo le invito a ver. Él dijo lo siguiente, en primer lugar, toda proteína es producida por las plantas, lo mismo que ya sabemos de Génesis 1, 29 y Génesis 3, 18. Toda proteína es inicialmente producida por las plantas, todas, y no es necesario comer carne animal ni ningún producto animal para obtener proteínas. Todas las plantas tienen la habilidad, y esto es clave, de tomar nitrógeno del aire, romper esas moléculas e incorporar ese nitrógeno en aminoácidos y después producir proteínas, porque en realidad las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillos o los eslabones que forman las proteínas, y nuestro cuerpo no necesita proteínas que vengan de otra fuente, nuestro cuerpo lo que necesita son los aminoácidos sueltos para entonces poder construir en nuestro organismo, y una vez que están dentro de nosotros nuestras propias proteínas conforme a las necesidades del organismo. Aquí el doctor Milton Mills lo único que ha hecho es explicar científicamente los que desde Génesis 1, 29 y Génesis 3, 18, se nos ha afirmado que en esos dos versículos están todos los grupos de alimentos que como seres humanos necesitamos, porque ahí están todos los nutrientes que son esenciales y que son básicos para la alimentación, no solo del hombre, sino también de los animales. Recordemos que tanto hombres como animales, según nos dice en Génesis 1, 29 y 30, en el principio de todos los tiempos comían solo productos de la tierra, no comían nada animal, era una alimentación vegana, y por eso Dios quiere que conozcamos esta información, porque nos está llevando a ese mismo punto, a lo que fue todo al inicio de los tiempos. Permíteme comentarle algo importante, debemos hacer una salvedad, porque yo he afirmado que todas las proteínas son hechas por plantas. Usted debe saber, amigo que me escucha, que cuando se habla de plantas como aportadoras de proteínas, también se incluyen en esta categoría, pues las algas marinas, que no son más que plantas acuáticas, y que, como en el caso de la alga espirulina, son una fuente excepcional de proteínas de alto valor biológico. Personalmente consumo espirulina, en mi casa se consume porque es una de las plantas, en este caso es una planta acuática o marina, que aporta las mayores cantidades de proteínas que hay en el mundo vegetal, o sea, aporta cantidades de proteínas que están muy por encima de las que puede aportar incluso la carne roja, o un pedazo de pollo o un filete de pescado. Continuemos con nuestra reflexión, amigo que me escucha, porque debe quedar grabado en su conciencia el hecho de que todas las proteínas vienen de las plantas. En el importante artículo, el mito de las proteínas, recogí de ese artículo esta porción que comparto con ustedes. Las plantas son capaces de sintetizar los aminoácidos del aire, la tierra y el agua, pero los animales dependen de las proteínas de las plantas, directa o indirectamente, al comer la carne de los animales que, a su vez, han comido y procesado plantas. Solo el reino vegetal es capaz de producir proteínas. ¡Qué increíble conocer esto! Por algo Dios no dio una dieta cárnica al principio de los tiempos. No era necesario porque las plantas están capacitadas para producir las proteínas, o sea, esos aminoácidos que nuestro cuerpo ingiere para después elaborar sus propias proteínas. Es así como el ser humano tiene la opción de obtener las proteínas directamente y con gran eficacia de las plantas, o indirectamente y con grandes costos, tanto económicos como en cuanto a los recursos consumidos para su producción de la carne animal. Una de las razones por las que hay un costo mayor es el hecho de que el animal es forzado a comer una tremenda cantidad de proteínas vegetales para alcanzar el peso necesario para ser comercializado. O sea, atiborran a los animales de productos de la tierra que vienen de productos del campo porque son ellos los que les forman las proteínas en su cuerpo. Fíjense, no hay ni una sola proteína en la carne animal que no proceda de las plantas y, por lo tanto, el ser humano puede obtenerlas todas del reino vegetal. Más aún, el comer alimentos procedentes del reino vegetal tiene el beneficio adicional de que se combinan aminoácidos con otras sustancias que son esenciales para la correcta utilización de la proteína, como es el caso de carbohidratos, vitaminas, minerales, enzimas, hormonas, clorofila y otros elementos que solo las plantas pueden ofrecer. ¡Qué increíble saber que solo son las plantas las que en realidad producen las proteínas! Los animales tienen proteínas, los animales que el hombre suele comer, porque ellos a su vez las han obtenido de las plantas. Por eso se afirma, amigo, que me escucha, que la carne, los huevos, los lácteos, o sea, toda la proteína animal proporciona proteína de segunda mano. ¿Por qué de segunda mano? Porque ya ellos la obtuvieron de reino vegetal. Los humanos que se comen los productos cárnicos, no solo las carnes como tal, sino leches, huevos, quesos, están obteniendo proteína de segunda mano. Porque el animal del cual vienen esos productos que está ingiriendo para formar sus propias proteínas, tuvo primero que haber comido cantidades industriales de plantas. ¡Qué increíble saber esto! Por eso se afirma también en el espíritu de profecía que los productos animales convierten a las personas que los ingieren en vegetarianos de segunda clase. Vegetarianos de segunda clase porque estás comiendo lo que comen, pues, estos animales que son productos de la tierra y lo comen con la finalidad de poder crear sus propias proteínas. Consejos sobre el régimen alimenticio. Libro inspirado por Dios, escrito por la mensajera del señor Elena G. de White. Dice como sigue. El régimen de los animales se compone de verduras y cereales. ¿Necesitan las verduras ser animalizadas? ¿Deben ser incorporadas en el organismo de los animales antes de que las empleemos? ¿Debemos obtener nuestro régimen vegetal comiendo la carne de criaturas muertas? Dios proveyó frutas en su estado natural para nuestros primeros padres. Cuando le entregó a Adán que cuidara del jardín, que lo labrara y lo trabajara, le dijo, esto os será para comer. Ya sabemos, Génesis 1.29. No era su propósito que un animal destruyera a otro para obtener su alimento, porque Dios es amor, es el fundamento de su reino. Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que se los come. Nosotros a su vez las recibimos a comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? Amigo que me escucha, cuando nosotros comemos productos animales, estamos comiendo proteínas de segunda categoría. Nos convertimos en vegetarianos de segunda clase. En el documental What a Health, en el que participó también el Dr. Alan Gotthammer, fundador del True North Health Center, aquí en Santa Rosa, California, fíjense lo que dijo. La proteína que obtienes de un animal es proteína reciclada de una planta. Si tienes una dieta que es adecuadamente calórica y productos como arroz integral y brócoli en cantidad suficiente, tiene suficiente proteína en cantidad y calidad, porque en realidad nos han hecho creer que nosotros necesitamos grandes cantidades de proteína para sustentar nuestra estructura, pero no es así. Muchas de las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy están afligiendo a la humanidad y que están asociadas con un mal estilo de vida y entre las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos, tienen como base el consumo elevadísimo de proteínas, porque cuando comemos proteínas de origen animal, no solo comemos proteínas sucias, proteínas tóxicas, sino proteínas en cantidades alucinantes, demasiado altas que nuestro cuerpo no es capaz de gestionar. Nos sigue diciendo el doctor Alan, 2,000 calorías de arroz integral y brócoli aportan 80 gramos de proteínas al día con los aminoácidos esenciales que necesita para mantener una salud óptima. Esto es una gran verdad, amigos. Debemos abrir nuestros ojos ante estas verdades. Todas las proteínas vienen de las plantas. Usted no necesita tomar productos cárnicos para obtener proteínas. Una dieta basada en plantas le aporta todos los elementos nutricionales que su cuerpo necesita. Y fíjense que el asunto de las proteínas tiene un aspecto irónico y es que la mayor parte de la gente, de los países desarrollados, pues obtienen el doble de lo que necesitan, por lo que ya les comenté. Y de esa forma, pues sufren muchas enfermedades, no por carencias, sino por sobredosis. Pero unido a esto y para agravar más el problema, esa es una dieta pobre en fibra. Y este dato es importantísimo. Resulta que los productos cárnicos no tienen fibra. Las carnes, ya sean blancas, rojas o marinas, no tienen fibra. El huevo no tiene fibra. La leche no tiene fibra. Los quesos no tienen fibra. Porque la fibra solo está en los productos de la tierra que Dios nos designó en Génesis 1, 29 y Génesis 3, 18. Y ahora usted me preguntará, bueno, ¿y por qué es tan importante la fibra? ¿Para qué la tengo que consumir? Amigo que me escucha, siempre se habla de las proteínas, pero se olvida casi todo lo demás. O sea, estamos ensañados y siempre enfrascados en hablar de proteínas, proteínas, proteínas. Y nos olvidamos de otros elementos que son sumamente importantes para tener salud. La carne, como le he dicho ya, y todos los productos cárnicos no tienen fibra. Y sin fibra no salen los desechos, los restos o la suciedad del cuerpo. La fibra es la escoba que ayuda a barrer la basura del cuerpo. La dieta alta en proteína animal es pobre en fibra y eso sí que es un problema. O sea, como ningún producto animal tiene fibra porque la fibra es únicamente exclusiva de los productos de la tierra, resulta que cuando tengo una dieta basada en productos animales, no solo carne, sino leche, huevos, queso, no solo estoy consumiendo altísimas cantidades de proteínas y de una proteína que es tóxica para nosotros desde el punto de vista fisiológico, sino que están desprovistas de fibra. Por una parte, yo me ensucio mi cuerpo comiendo toda esa toxicidad y por otra parte, me quedo sin herramientas para poder limpiar esos tóxicos porque ellos están desprovistos de la fibra, que es la escoba que ayuda a que mi cuerpo quede limpio, a que todas esas toxinas salgan. De hecho, cuando usted se come, por ponerle un ejemplo, una manzana, usted de la manzana lo único que va a aprovechar son los fluidos, o sea, todos los elementos nutricionales, vitaminas, minerales, etcétera, están constituidos, digamos, en el líquido que compone la manzana, pero la fibra sale de usted y a través de su aparato digestivo dándole forma a las heces fecales porque son la escoba que nos ayudan a limpiar nuestro intestino una vez hemos digerido los alimentos. Insisto, fibra solo existe en Génesis 1.29 y en Génesis 3.18. Los productos animales no tienen fibra, sin fibra no hay escoba, si no hay escoba nadie barre, si nadie barre me quedo atascado de basura, si me quedo atascado de basura se empiezan a producir venenos y toxinas dentro de mi cuerpo, los cuales inflaman todos mis tejidos, ensucian la sangre y más tarde o más temprano yo voy a terminar enfermo. De hecho, por eso en el mismo documental What a Health, la doctora Susan Levin, ella es dietista en realidad, dijo, muchos obtienen menos de la mitad necesaria de fibra. Por eso las listas de hospitales están llenas, por eso usted va a urgencia y siempre está atiborrado de personas, por eso tiene que esperar tanto tiempo para que le den un turno médico. Los hospitales están llenos porque lamentablemente la dieta occidental es altísima en proteínas, no solo en proteínas sino en grasas, en azúcares, en sal y es casi nula en fibra. Imagínese usted, es una bomba de relojería lo que hay dentro de su cuerpo. Por lo tanto, nos dice el doctor Michael Greger, que es autor y orador profesional de asuntos de salud, en ese mismo documental que insisto, le invito a ver y que se llama What a Health, él dice como sigue. What a Health en español es ¿qué con la salud? Es un interrogante, ¿no? ¿qué con la salud? Él dice como sigue, la pregunta no es de dónde sacar la proteína, es de dónde sacar la fibra. Esa es la verdadera pregunta que debemos hacer. ¿De dónde voy a sacar la fibra? Porque al final todos los productos de la tierra tienen proteínas y cuando yo los como de manera equilibrada, combinándolos sabiamente, pues yo voy a tener dentro de mi cuerpo las cantidades de proteínas, de proteínas de alto valor biológico que yo necesito. El asunto viene cuando yo me desvío de, o sea, el problema viene cuando me desvío de esa dieta ideal, empiezo a consumir productos animales de la índole que sea con el objetivo de obtener proteínas, porque a su vez ellos están desprovistos de fibra. Por lo tanto, la pregunta no es de dónde sacar la proteína, es de dónde sacar la fibra. Eso es en realidad lo que a mí me debe preocupar. ¿De dónde saco la fibra que es la escoba que me va a ayudar a barrer todas las impurezas que hay en mi sistema? Amigo que me escucha, dentro de este canal Salud a la Carta, usted puede encontrar en la sección de vídeos uno que concretamente se llama La muerte comienza en el colon. Allí hablamos ampliamente de los problemas tan graves de salud que surgen a partir del estreñimiento. Una de cada tres personas del mundo occidental se calcula que sufre de este mal. Y la causa fundamental por la que este mal está afectando a la gente es debido a la dieta baja en fibra. El estreñimiento implica no sacar la basura de mi organismo. Si no saco la basura porque hay toxinas, pues mi sangre se va a retroalimentar con toda esa toxicidad y la sangre es el fluido que irriga todas mis células. Estamos constituidos por 75 millones de millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Si yo tengo una sangre de mala calidad, una sangre intoxicada, inflamada, una sangre acidificada, irrigando todas y cada una de mis células, amigo que me escucha más tarde o más temprano, usted va a tener unos problemas seriosísimos de salud. La base de este estreñimiento está en la dieta sin fibra. La dieta sin fibra está acompañada a una, o sea, está aparejada a una dieta altísima en grasas, en proteínas animales y nula en fibra. Porque insisto, todo lo que viene del mundo animal sencillamente está desprovisto de esta fibra que es la escoba que le va a ayudar a barrer todas las toxinas de su cuerpo para que su cuerpo pueda funcionar como Dios manda. También el doctor Milton Mills, en este documental What the Health, dijo como sigue, Deberías obtener tus proteínas de las plantas porque esas proteínas tienen un efecto más benéfico en nuestra fisiología. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos para comerlas. Para eso Dios hizo nuestra estructura, para que todos los nutrientes que necesitamos lo obtuviéramos. En un principio de Génesis 1.29 y después de la entrada del pecado al mundo, siguió dándole una orientación absolutamente vegana a la primera pareja y se le sumaron las plantas del campo, que era Génesis 3.18. Nuestras proteínas y todos nuestros nutrientes deberíamos sacarlos de estos grupos de alimentos si queremos mantenernos sanos. Nosotros, como decía el doctor Roger Pamplona, debemos saber y debemos tener preocupación acerca de la proteína que estamos consumiendo y las cantidades que estamos ingiriendo. Por eso en el libro Conducción del Niño, recordemos que las proteínas son muy importantes para toda nuestra estructura. En este libro Conducción del Niño, que es un libro inspirado también escrito por la mensajera del señor Elena G. de Guay, ella dijo, cuando se deja la carne hay que sustituirla con una variedad de cereales, frutas oleaginosas, legumbres, verduras y frutas nutritivas y agradables al paladar. Esto es particularmente necesario al tratarse de personas débiles o que estén recargadas de continuo trabajo. En esos cinco grupos de alimentos están todos los elementos nutricionales que nosotros necesitamos. Y si yo dejo la carne, si yo dejo las leches, los quesos, los huevos, yo tengo que aprender inteligentemente a combinar estos cinco grupos de alimentos para no padecer de ningún tipo de carencia nutricional. Amigo que me escucha, entre las legumbres y las semillas oleaginosas, sean nueces, avellanas, cacahuetes o maní, almendras, están las mejores proteínas del mundo. Por ejemplo, la soya, se recomienda que sea orgánica, por supuesto, tiene el doble de proteína que la carne y, además, es una proteína limpia y digestiva. La carne es una proteína sucia, como ya les comenté, cargada de toxinas como el colesterol y el ácido úrico y desprovista de fibra. Llena el cuerpo de atrosis, de artritis, de problemas cardiovasculares y de cuantas cosas malas existen. Puede ser que a usted le guste la carne y la consuma, no solo la carne, los huevos, las leches, todos los lácteos, los quesos, pero eso no quiere decir que sea sano. La carne es un comestible, no es un alimento, o sea, me lo meto en la boca, me lo puedo tragar, pero no solo no me alimenta, sino que en realidad me va a intoxicar. Es más el perjuicio que causa que el bienestar que me puede generar. El porcentaje de proteínas contenidas en los frutos secos y las legumbres son suficientes para mantener y responer nuestros músculos y toda nuestra constitución. He hablado aquí de la soya. La soya nos aporta proteínas completas. Es una excelente legumbre y yo le invito a ver una reflexión que compartimos recientemente en este su canal Salud a la Carta y que se llama soya, ¿mala o buena? La soya no es mala. Lo que es malo en realidad son la manipulación genética a la que la han sometido. La soya es una legumbre que aporta todos los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo. Por lo tanto, se dice que nos beneficia con proteínas completas. Con el resto de los grupos de alimentos, o sea, con el resto de los grupos de alimentos de los cuales nos podemos aprovechar para obtener nuestras proteínas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las proteínas que vienen del mundo vegetal son proteínas incompletas, excepto la soya, la quinoa, que es un superalimento que sí la aportan de forma completa y alguna que otra. Pero el resto son proteínas incompletas. Ahora usted puede decir, pues si son proteínas incompletas, pues voy a tener carencia. No, amigo que me escucha. Hay un proceso que se llama suplementación, un procedimiento que se llama suplementación. La suplementación no es más que la combinación inteligente de unos grupos alimenticios con otros para obtener proteínas completas de alto valor biológico, o sea, las proteínas que me aporten todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita para poder elaborar sus propias proteínas. Por ejemplo, si usted combina, y no se lo voy a adelantar, mejor se lo voy a leer, cómo podemos combinar los alimentos para obtener proteínas, pues, de máxima calidad. El doctor, no, perdón, ya le comenté la cita del doctor con respecto al tema de obtener proteínas del mundo vegetal, porque son fisiológicamente más compatibles con nosotros. Usted debe saber lo siguiente, que esto es lo que le comenté que les iba a leer textualmente para no perder detalle y para que usted sepa de cómo usted puede obtener proteínas buenas para su cuerpo, porque les recuerdo, todas las proteínas vienen de las plantas. Las variadas preparaciones de cereales como maíz, avena, centeno, mijo, arroz o trigo, mezcladas con las demás clases de legumbres secas en las que se incluye la soya, orgánica, por supuesto, al igual que las semillas oleaginosas, nos proporcionan proteínas de máxima calidad biológica. Acuérdense lo que nos dijo el doctor, que mezclando sencillamente brócoli con arroz integral, usted va a tener proteínas buenísimas para su cuerpo. Eso, además de las frutas y los vegetales ingeridos convenientemente, facilitarán la elección y composición de las comidas sin necesidad de ingerir carnes de ningún color o clase. Digo más, sin la necesidad de elegir o de ingerir ningún producto animal, ni huevos, quesos, leches, ni ningún tipo de derivados lácteos, porque nos van a aportar estos elementos, pues todo lo que nuestro cuerpo necesita. No por gusto, el doctor Caldwell Estring, también en el documental What a Health, o sea, que con la salud, nos dice, las verduras están cargadas de proteínas, las legumbres están cargadas de proteínas, los vegetales están cargados de proteínas. Por lo tanto, amigo que me escucha, no necesitamos mirar para el mundo animal, porque en Génesis 1.29 y en Génesis 3.18, el señor dejó provisto para la raza humana todo lo que necesitamos para mantenernos con salud y ha permitido que hoy en día la ciencia corrobore hasta qué punto esa es la dieta ideal de los seres humanos. Amigo que me escucha, entre las legumbres y las semillas oleaginosas están las mejores proteínas del mundo. Y ahora estoy solamente hablando de estos dos grupos, porque tanto las legumbres o leguminosas, que incluyen los frijoles, incluyen los garbanzos, incluyen las lentejas, las habas, los chícharos, tanto ellas como las oleaginosas son muy ricas en dos elementos, en proteínas y en grasas. Por eso he hablado ahora de estos dos grupos de alimentos, pero recordemos que todos los productos del mundo vegetal en realidad tienen proteínas y yo tengo el privilegio de beneficiarme de ellas. En cuanto a las legumbres, hace muy poquitos días compartí en este su canal Salud a la Carta un tema que creo que es muy importante que usted vea. ¿Sabe por qué le invito a verlo? Porque de nada vale coger y empezar a ingerir los grupos de alimentos que el señor me ha designado si yo no los preparo como corresponde. Por lo tanto, le invito a ver una reflexión que se titula ¿Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases? Porque muchas personas se quejan de la flatulencia que le causa la ingesta de, por ejemplo, frijoles. Y eso es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? Porque los gases son sinónimos de indigestión. La indigestión es sinónimo de intoxicación. Esa intoxicación es sinónimo de envenenamiento de la sangre y también de desnutrición. Por lo tanto, si yo no las preparo como corresponde y estoy hablando de las legumbres que se cuecen porque en realidad las legumbres también se pueden comer crudas en forma de germinados pero las que solemos cocinar, si no las cocinamos correctamente me van a generar muchos gases que van a impedir que yo me aproveche, me beneficie pues de las proteínas que ellas me pueden aportar. Miren esta diapositiva. Resulta que está un hurón. Ya sabemos que los animales no hablan, pero vamos a imaginarnos que tienen una conversación entre ellos. Este hurón es muy amigo pues de este tremendo gorila. Fíjense los músculos que tiene el gorila. Y esta diapositiva se titula ¿Crees que le falta algo? Porque este hurón, que es amigo de nuestro gorila, resulta que se acerca a él preocupado al ver que el gorila se está alimentando pues solo con frutas, con semillas, pues con lo que es típico. Ellos tienen una dieta esencialmente vegetariana. Y el hurón le pregunta a su amigo ¿No comes nada de carne? ¿Estás seguro de que estás obteniendo suficientes proteínas? ¿De verdad estás seguro amigo gorila? Y yo me imagino que el gorila lo mira y le dice ¿Crees que me falta algo? ¿Crees que de verdad me falta algo con estos tremendos músculos que yo tengo? ¿Tú crees que me falta algo amigo mío? Por supuesto que no, no le falta nada. El gorila tiene una tremenda estructura, tiene unos tremendos músculos y lo único que hace es comer productos de la tierra que le aportan entre otras cosas las proteínas que necesita. Amigo que me escucha, los animales más fuertes y más resistentes del mundo son vegetarianos. Se alimentan de productos de la tierra. Son animales que no comen prácticamente productos, o sea, no comen productos que tengan que ver con el mundo animal, sino que se alimentan de esa dieta que el Señor originalmente les dio. Todos los que no se alimentan así y se alimentan de carne, son animales en realidad que están debilitados físicamente. Cuando usted los compara, pues con estos tremendos gorilas, rinocerontes, con hipopótamos, con todos estos animales que uno dice Dios mío, ¿Cómo pueden tener semejantes cuerpos como el elefante siendo vegetariano? Pues así es amigo mío, eso es y eso pasa porque Dios no se equivoca. El doctor Milton Mills, este médico de cuidados intensivos, del cual les he comentado varias veces a lo largo de la presentación, también en el documental What the Health, él dijo como sigue. Muchos fisoculturistas piensan que necesitan pollo o pescado para hacer tejido muscular y estar fuertes, Pero eso no tiene sentido. Los animales terrestres más grandes y fuertes del planeta son herbívoros. Y ahora yo le digo a usted, échele un vistazo al gorila, al elefante o al rinoceronte. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Una imagen vale más que mil palabras. No hace falta decir cómo ellos están. Más bien da temor estar cerca de esos animales tan impresionantemente fuertes. Ellos tienen todas sus necesidades nutricionales cubiertas y las tienen cubiertas alimentándose de la dieta que el Señor dio. Amigo que me escucha, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Insisto en esto. Todas las proteínas vienen de las plantas. Todas las proteínas vienen de las plantas. Todo lo demás, todo lo que hemos creído, todo lo que nos han enseñado a lo largo de los años, no pasa de ser un mito sin fundamento. En mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento, escribí algo que quiero compartir con ustedes en este momento. Hay quienes se preguntan, si no tomamos leche, ¿de dónde vamos a obtener el calcio? Si no comemos carnes o huevos, ¿de dónde vamos a obtener las proteínas? Permítanme contestarle con otra pregunta. ¿De dónde obtienen el calcio, el hipopótamo, el elefante o el gorila? Todos ellos animales fortísimos, inmensos y vegetarianos. ¿Y de dónde obtienen sus proteínas? La respuesta es obvia, de las plantas. Las plantas le suministran el calcio necesario para tener huesos enormes y sumamente fuertes. Y proteína en cantidades suficientes y de máxima calidad, capaces de sostener toda su estructura. La pregunta que realmente deberíamos hacernos es, si animales de esas dimensiones pueden conseguir suficiente calcio y proteínas de las plantas, ¿no podrá pasar lo mismo con el hombre? Evidentemente que sí. No hay dudas de que hay suficientes proteínas, calcio y todos los nutrientes que necesitamos en las plantas para sostener la vida de los animales más fuertes del planeta. Y también del hombre. Animales y hombres se podrían sustentar con esa dieta original que el Señor decidió que fuera la dieta para los seres vivos de este planeta. Lamentablemente, insisto, el pecado ha deformado no solo nuestros gustos sino también el de los animales y las consecuencias están a la vista. Una degeneración absoluta en todas nuestras capacidades, tanto en nosotros como en los animales. ¿Por qué? Por habernos alejado de esa dieta original que en realidad es que la que de verdad cuenta. Amigo que me escucha, yo sé que no es fácil cambiar los hábitos y hay veces nos acogemos a muchísimas recomendaciones que se nos suele dar tradicionalmente pues para justificar nuestros malos hábitos. Pero esta es mi recomendación para usted. Hay que cambiar las ollas de Egipto por el maná de Dios. ¿Y cuál es el maná de Dios? Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Los cereales, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos, comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Así se nos dice en Consejos para la Iglesia, ese libro inspirado, escrito por la mensajera de el señor Elena G. de Guaya en su página 399. Ese es en realidad nuestro maná, el alimento que Dios nos dio, la energía que proporcionan esos productos no puede obtenerse de la carne o de los productos cárnicos, de los alimentos refinados, de los alimentos industriales o de cualquier otro invento de los hombres. Los cereales, las frutas carnosas, los vegetales, las oleaginosas y las legumbres en su estado natural son para nuestro cuerpo lo mejor de lo mejor. Eso es lo que deberíamos consumir, porque no solo todas las proteínas, sino también todos los nutrientes que nosotros necesitamos vienen de las plantas. Y yo sé, insisto, que no es fácil dejar las ollas de Egipto, pero amigo que me escucha, en Cristo hay poder. Si nos agarramos de Cristo, si le pedimos a nuestro Señor que limpie nuestras papilas gustativas, si le pedimos que nos convenza de las verdades que vienen de Él, que nos ayude a estar de verdad con la mente clara respecto a que todas las proteínas vienen de Dios, si le pedimos que nos ayude a deleitarnos con aquellos alimentos sencillos que Él desde un principio designó para nosotros, usted puede estar seguro que Dios nos va a ayudar. Tenemos la hermosa promesa de Filipenses 4.13, Todo lo puede Cristo que me fortalece y todo es todo. No hay nada que se quede fuera de esa promesa. Todo lo que nosotros pidamos siempre y cuando esté conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Amigo que me escucha, todas las proteínas vienen de las plantas. Usted no necesita comer productos animales de ningún tipo para beneficiarse de aquello que ya sabemos que está en el reino vegetal. Antes de terminar esta reflexión que insisto se ha titulado, todas las proteínas vienen de las plantas, yo quiero hacerle una invitación. Esa invitación es la siguiente, además de las reflexiones que he dicho a lo largo de la presentación que usted puede encontrar en este su canal, Salud a la Carta, yo quiero mencionarle otras que ponen en evidencia hasta qué punto el consumo de carnes y de productos de origen animal son perjudiciales para nosotros. No solo que Dios lo haya dicho en su palabra, incluso a través de la mensajera del Señor y los libros inspirados que ha escrito Elena G. de White, sino que hasta la propia Organización Mundial de la Salud, organizaciones tan prestigiosas como la Universidad Harvard, están alertando a la población, están educando a la población para que la gente dejen de consumir productos de origen animal o que por lo menos minimicen su consumo porque se sabe que están en la base de muchísimas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que insisto, a día de hoy nos aquejan y que están relacionadas con un mal estilo de vida y que además son las enfermedades en las cuales se agrupan entre el 80 y 90 por ciento de los enfermos que hay. Siempre comento en estas reflexiones que aproximadamente el 90 por ciento de las oraciones que cada semana se piden en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias y eso nos habla de una terrible situación de sanidad en la que está sumida el pueblo de Dios y también la comunidad. Dios quiere rescatarnos de esa mala situación porque la base de casi todas esas enfermedades es la mala alimentación que tiene en su punto máximo la ingesta de muchísimas proteínas animales, de muchísimas grasas de origen animal y de otros productos que sencillamente han enfermado a la humanidad completa. Por eso le invito a ver los siguientes vídeos que usted puede encontrar en este su canal Salud a la Carta. El primero se llama Si la carne está mala, ¿por qué Dios permitió comerla? Es un vídeo que está cargado de información no sólo de la Biblia y el espíritu de profecía, sino científica corroborando lo que desde hace tanto tiempo se nos aconsejó. Otra reflexión que pueden encontrar se titula ¿están igual de contaminados animales y plantas? Impactante reflexión. La tercera es ¿sufren las frutas y verduras cuando las comemos? Llena de información importantísima que usted debería ver y por último le invito a ver carnes y alimentos de la tierra no se descomponen igual. Y estoy segura que cuando usted vea este tema se va a quedar sorprendido de lo que va a descubrir entre lo que allí se plantea. Amigo que me escucha, en este momento me despido de usted. Ya sabemos que la reflexión de hoy se ha titulado Todas las proteínas vienen de las plantas. Yo sé que usted va a permitir que el Espíritu Santo le convenza. Yo sé que usted le va a pedir a Dios que le ayude a hacer los cambios que tanto su familia como usted necesitan hacer en su vida. Y también sé que por la gracia de Dios usted va a empezar a acogerse y a vivir un estilo de vida sano. Va a mejorar su salud y por su testimonio va a alcanzar a todos aquellos que están a su alrededor y que lamentablemente están viviendo en una situación de pena. Amigo que me escucha, nos vemos pronto en el próximo video que espero que usted me acompañe. Y hasta que eso suceda, yo deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego. Nos vemos si el Señor lo permite. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.